Esta última presentación de este bloque se titula Comparando la presencia de docentes investigadores en repositorios institucionales, en este caso de la Universidad Nacional de La Plata, y en la red social Resergate. Este trabajo lo realicé en colaboración con la Magister Claudia González y el Doctor Edgardo Ortiz Jaureguizar, y también quiero mencionar la colaboración de la colega Lorena Caprile que ha participado en la recolección de los datos. Este trabajo tiene como punto de partida una realidad y el interés por estudiar una realidad que es el de la coexistencia, tanto y el impulso por parte de las instituciones del desarrollo de repositorios digitales de acceso abierto en el cual los investigadores depositan o es de interés que depositen sus producciones intelectuales, pero a la vez la existencia de cada vez más plataformas, como en este caso las redes sociales y otro tipo de canales de difusión de la literatura científica que coexisten y que conviven y que están también disponibles para la difusión y socialización de la producción y de las publicaciones. Entonces, el objetivo del trabajo ha sido, en este caso sobre investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, conocer la presencia y la producción que está depositada en las diferentes plataformas, en los repositorios institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y en la red social, en este caso, ResearchGate. En el momento de hacer el estudio en la Universidad Nacional de La Plata había tres repositorios, dos repositorios institucionales de nivel de facultad y uno repositorio central de la universidad. Actualmente hay otro más de facultad, pero que no se consideró en el trabajo. Entonces, conocer la presencia de los docentes investigadores en esos repositorios de esas facultades era interesante para ver en qué medida estaba ahí, había perfiles de ellos y había producción de ellos en los mismos. Y por otro lado, establecer si había alguna relación entre el volumen y la cobertura temporal de las producciones en relación con el género, el grupo etario y la categoría de investigador, que en este caso tiene que ver con las categorías de investigadores del programa de incentivos que ya fueron comentados por Carlos y por Paola. El trabajo parte de una premisa inicial desde una perspectiva o desde un marco teórico que tiene que ver con una situación que tienen los docentes investigadores que trabajan en las universidades y que desarrollan sus actividades bajo dos principios ordenadores. Por un lado, la pertenencia a la institución y realizando investigación en la institución siguen las pautas y las normas que establece esa institución. Pero por otro lado, también pertenecen a una comunidad, a su comunidad disciplinar. Y desde esa perspectiva también tienen tradiciones y comportamientos y prácticas que obedecen o que siguen a la pertenencia y a la identidad con esa comunidad. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros pensamos que la difusión de la producción científica de los docentes investigadores de una universidad podría seguir esos dos criterios, esos dos principios. Por un lado, el depósito de sus trabajos en repositorios institucionales de esa universidad. Y por otro, difundir y socializar las producciones en una red social. Para el trabajo, estudiamos la población de 565 docentes investigadores de la universidad de tres facultades, que son las que tienen mayor producción y mayor cantidad de docentes investigadores en esta casa de estudios, que son la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los docentes investigadores tenían que cumplir con los requisitos de tener dedicación exclusiva a la investigación, en principio ser docentes de la Universidad de La Plata, tener dedicación exclusiva a la investigación, tener categoría en el programa de incentivos del Ministerio de Educación y, además, tener currículum vitae en el sistema de currículum argentino, que es el CBR. Los que cumplían esos requisitos, que eran esos 565, fueron la población objeto de estudio. Las variables que definimos fueron, bueno, como ya les anticipé, el género, el grupo etario, la categoría de investigador, de la 1 a la 5, como ya mencionaron, la presencia en los repositorios de la UNLP y en Resergate, en la red social, que fue realizada a partir de la existencia de trabajos de autoría, al menos un trabajo de autoría de esos investigadores, o la existencia de algún perfil público en la red social. También consideramos el número de documentos depositados o incluidos en esas plataformas, el año del documento más antiguo y el año del documento más actual. Resumiendo los resultados del trabajo, encontramos una, en principio encontramos de manera grata, digamos, un buen dato es que había una alta presencia de docentes investigadores que reunían esas características, es decir, con dedicación exclusiva a la investigación de las facultades en los repositorios institucionales. Con una presencia de más del 80% en alguna facultad y más del 90 y pico por ciento en las otras. Tanto en los repositorios propios de la facultad como en el repositorio central. Y esto parece ser una buena noticia para la universidad y para las facultades que están apostando al desarrollo de repositorios y especialmente atendiendo al cumplimiento de lo que establece la reciente ley de ciencia abierta en Argentina. Pero además encontramos que hay una importante presencia, por lo menos de los investigadores de las facultades de ciencias exactas y de ciencias naturales y museo en la red social Resergate, con un porcentaje cercano al 60% de los investigadores. No fue así el caso de los docentes investigadores de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que apenas tenía una representación del 16% en esta red. Y esto no parece ser novedoso porque ya ha sido documentado en otros trabajos que en general los investigadores de las ciencias sociales y humanas no están tan habituados a generar perfiles en las redes sociales académicas y si lo hacen tienen como una preferencia por otras redes y no especialmente por esta. Pero cuando analizamos el número de documentos, y en este caso tomamos un promedio de documentos por docente investigador en las distintas plataformas, encontramos que había en promedio un mayor número de documentos en Resergate que en los repositorios. Es decir, que pese a la mayor presencia de perfiles o de docentes investigadores en los RIS, las redes sociales tenían en promedio por investigador un elevado, un mayor número de producción. En relación con el género, en todos los casos, en las tres instituciones analizadas, encontramos una mayor presencia de docentes investigadoras de género femenino que eso igual tiene una cierta relación con las características de la población donde había una cierta equidad o un mayor peso de las mujeres en relación con los hombres. Pero sin embargo, pese a que hay una mayor presencia del género femenino en las distintas plataformas, en las tres facultades, cuando analizamos la media de documentos por investigador, resulta que quienes tienen un mayor promedio de documentos son los hombres. Y esto quizá podría ser interpretado o analizado desde otros trabajos previos que de acuerdo a las tradiciones disciplinares habría una mayor productividad por parte de hombres que de mujeres por tradiciones de la propia lógica científica y de algunas disciplinas en particular, especialmente en el caso de las ciencias exactas y naturales. Y con respecto al grupo etario, encontramos que a medida los más jóvenes y los más, no voy a decir los más viejos, sino los de ya los mayores, los de más avanzada edad, de mayor trayectoria, encontramos justamente una relación lógica que tiene que ver que cuanto mayor es la edad de los docentes investigadores, más documentos en promedio tienen depositados en las diferentes plataformas. Y esto se da especialmente en la Facultad de Humanidades, en el repositorio local, se da también en el repositorio de naturales y también se da en la red social Resergate. Esto significaría entonces que habría una relación entre la edad o el grupo etario y los niveles de difusión de cantidad de documentos en las diferentes plataformas. Lo que sí también tiene que ver con las características de la población y que encontramos aquí es que hay una mayor presencia de docentes investigadores de los grupos etarios de entre 40, 49 y 50 y 59, que son los que están en las trayectorias intermedias y que también es una característica de la población que tiene en la universidad las categorías de docente e investigador con dedicaciones exclusivas a la investigación. El mayor peso está ahí. Finalmente, cuando analizamos la relación entre la presencia y la producción según la categoría de investigador, también encontramos aquí que a mayor categoría o a categoría más alta, mayor es el número de documentos que están difundidos y socializados en estas plataformas y que los que se inician con categoría 5 tienen una menor producción visible allí, lo cual también tiene su explicación porque a mayor trayectoria académica y científica mayor producción y posibilidades de difundir los trabajos en estos canales de difusión. Y aquí también aparece una relación con la actualidad y la antigüedad de los documentos. Quienes tienen mayor categoría y mayor trayectoria aparecen como los que también tienen documentos más antiguos en las plataformas y los más jóvenes y los que se inician en la investigación tienen documentos más recientes como desde la perspectiva de la antigüedad. Así que hay resultados interesantes que nos parece que estaría bueno seguir profundizando porque no hemos encontrado estudios anteriores que analicen y que comparen la presencia de docentes investigadores y la relación con el sistema científico nacional y con los parámetros del sistema científico nacional en relación con la difusión y la socialización de la producción científica. Finalmente, para concluir, porque ya se me acaba el tiempo, podemos pensar que es bueno para poder seguir apostando los repositorios esta alta presencia de los docentes investigadores en los repositorios. Ahora, preocupa de alguna manera que haya un mayor número, por lo menos un número medio de documentos más en las redes sociales que en los repositorios y esto quizá tenga que ver con que creemos o podemos inferir que en general la red social y en este caso Reservate parecería inducir o invitar con algunos instrumentos y algunos modos más activos que los repositorios para que los invitar a los investigadores a que depositen los trabajos. Los siguen por los mails, los siguen a través de los seguidores y tienen un conjunto de estrategias que favorecen a que esté bueno o sea más rápido y sea más ágil la difusión y la inclusión en esas redes más que en los repositorios, también porque ofrecen un conjunto de medidas y de indicadores de seguimiento de la actividad, de indicadores de impacto de la producción, de vistas, descargas, etcétera, que también son atractivos para que los investigadores puedan seguir el impacto de sus producciones y que tampoco están teniendo actualmente los repositorios. También puede tener con que en general no hay mandatos, salvo que está vigente la ley pero todavía no se está cumpliendo y no podemos evaluarlo tan prontamente cómo va a actuar o cómo va a tener efectos la ley de ciencia abierta que obliga al depósito en los repositorios respecto de lo que estamos encontrando actualmente en comparación con la red social. Pero también creemos que a partir de nuestra premisa inicial podría tener con que en general los investigadores, los docentes investigadores de las universidades están siguiendo como dos caminos complementarios para la difusión y la socialización de sus producciones y una es el camino que sigue las reglas institucionales como decíamos al principio y es que van a cumplir con los mandatos que les impone la institución de depositar y de autorchivar sus trabajos allí pero también siguen el camino de seguir a donde está su comunidad disciplinar quiénes son sus audiencias, quiénes son sus grupos, sus colegas, dónde quieren estar pertenecer y tener identidad y justamente ese es el perfil de las redes ahí están sus pares, su comunidad con quien quieren compartir sus trabajos así que pareciera ser que podrían tener ambos perfiles y seguir la presencia y la difusión y socialización siguiendo esos dos caminos que tendrían su lógica. Creemos que este tipo de trabajos puede contribuir a generar y a seguir avanzando en el conocimiento de las prácticas y comportamientos de difusión y visibilidad de la producción de las instituciones y de los investigadores de las instituciones pero que tenemos que seguir haciendo estudios más exhaustivos y comprensivos y complementarios que nos ayuden a responder interrogantes como cuál es el rol que desempeñan los investigadores de manera individual, cuál es el rol que van a tener en las instituciones, en la visibilidad y en la búsqueda de impacto de las producciones intelectuales que se realizan. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias a la doctora Sandra. Tenemos unos minutos para tres preguntas. A ver, allá por favor. Hola, buen día. Bueno, ya está Sandra, le hago la pregunta a ella. Primero no entendí el trabajo este, ¿lo presentás acá o está publicado? No, está presentado en el Congreso y después esta es una versión preliminar y posiblemente haya otra versión publicada más adelante. Ah, bueno. Y la pregunta es, estos repositorios que mencionás todo de la plata, ¿son todos de autoarchivo o ustedes toman registros de CONICET digital o de SIC digital o solo es autoarchivo de los autores? Bueno, en general esa parte estaba como en las conclusiones pero me la volé así para ir más rápido. Bueno, aquí solamente hay mandatos de autoarchivo que son las tesis, las tesis de posgrado, por lo menos en los repositorios actualmente en funcionamiento. Y luego es a voluntad de los investigadores que quieran depositar. Pero además hay un trabajo por parte de los gestores de los repositorios, tanto en los de memoria académica que es el de la Facultad de Humanidades, Naturalis que es el de Naturales y CEDISI que es el repositorio central, de la Universidad, en realizar una tarea de depositar los trabajos de los investigadores que no realizan el depósito por ellos mismos. Y también hay algunos mecanismos de cosecha de datos, especialmente del repositorio central desde los repositorios de las facultades. Así que funcionan distintas estrategias. Por un lado la cosecha y por otro lado un fuerte trabajo del personal, de los que gestionan estos repositorios para lograr la presencia y la inclusión de los documentos en los repositorios. Lo que es totalmente distinto de lo que funciona con la red social, porque ahí son los propios investigadores los que realizan el depósito. Nadie lo llama, nadie les hace el trabajo. Y ahí también hay una suerte de antagonismo, ¿no? Porque por qué no depositar en los repositorios si sí lo hacen en la red social. Y esta es una cuestión también a indagar en cuanto a las motivaciones y comportamientos de las prácticas de difusión de los propios docentes e investigadores. Claro, en la red social con un clic lo suben y en un repositorio hay que cargar metadatos. Lo que decíamos, hay un mayor trabajo por parte del investigador, los mecanismos que siguen los repositorios y la red social parece invitar e inducir de una manera mucho más ágil y rápida para que se haga ese mismo trabajo. Creo que también con lo que dijo ayer Kathleen, el objetivo es que sean los repositorios y van a servir a futuro para evaluaciones, para un montón de cosas. Sí, no van a ser un cementerio de preservación de documentos, claro. Creo que eso es una cuestión que se pone en juego en la discusión porque justamente es mucho el esfuerzo y es mucho el dinero que se invierte. Entonces, por un lado mostrar que hay una visibilidad de la producción en los repositorios y que vale la pena, pero también si no van a entrar en el sistema de evaluación y el sistema de evaluación se va a regir por otras plataformas, entonces eso sí es un futuro incierto. Disculpa, no, pero en la resercia yo estoy, nunca subí un solo artículo y ellos me proponen todo el tiempo y también en las citas de mis artículos. En muchos casos Resert Gay toma de otras bases. Que Resert Gay toma de otras bases y no es que vos cargas, por eso te digo, no es que hay más autoarchivo en Resert Gay. No, no, lo que digo es que tienen mecanismos y modos de recolectar y de cosechar la información de otros lugares y decir, bueno, fulano te invita a que subas el documento, mengano te solicitó que le mandes el trabajo, tu trabajo ha sido citado, podría subir una copia y bueno, todo eso va induciendo a que haya un rol más activo y proactivo por parte de los investigadores para querer estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!